Una vez más, Element House baby Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo si perdono pero no el karma Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo si perdono pero no el karma Oye muchachita yo se que a ti te gusta causar tanto daño Yo no te reclamo por tantos te amo, el karma se encarga de darte la mano Mi corazón partiste y ahora se pone triste Y ahora ya no vuelvas con que ya te arrepentiste, me jodiste Eso es lo que más me pone triste, cuando era más feliz de mi vida tú te fuiste Yo sigo mi camino, la vida me hace fuerte Y a ti que se te vaya sin conmigo no tener mucha suerte Eso es lo que yo a ti te deseo y ahora acepta tus errores Que conmigo ya no puedo, te arrepientes de todo pues ya es demasiado tarde El karma va a llegarte y yo no voy a ayudarte, lo siento Pero esta vez no voy a quedarme, voy a buscar a alguien que te aguante Y no, busques mi corazón Que está cerrado por mujeres como tú No quiero más amor No te maldigo pero si será una opción Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo sí perdono pero no el karma Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo sí perdono pero no el karma El karma ha llegado a tu vida, dime que se siente estar perdida Y ahora, ya no sufro, ya no llores, juega con los hombres, quedas sin amores Por eso, de tu beso estaba preso, he sufrido tanto pero ahora no regreso La vida ha dado vuelta y no es que yo me alegre Pero si me divierte el ver que regreses Lo mío era amor, lo tuyo era mentira Yo que te pedía unir nuestras vidas Vaya, todo era falsa Que bien me mentías en Facebook y WhatsApp Conmigo jugaste y te creías astuta Y ahora regresaste por andar de bruta Lo que tú cerraste ahora ha dado fruto Esto ha terminado, no hay más y punto Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo sí perdono pero no el karma Cuidado, todo lo que hagas, todo lo que digas seguro la pagas Y ya no, busques palabras, yo sí perdono pero no el karma Una vez más, demostrando que tenemos el talento Día, LM Howe, desde B.A. Bayron y Aero, para todo el mundo 2017, Los Capos de la Bella